Amigos, muy buenos días. Bienvenidos, ojalá que tengan una linda mañana. Nosotros, como siempre, les traemos maravillosas ideas para que coman muy rico. Hoy, el delicioso y famoso coffee cake, que es un pastelito ideal para la hora del té o del café. Es una forma muy fácil de prepararlo, lo pueden preparar en 10 minutos máximo. Así que, ojalá que se queden con nosotros para preparar esta delicia de receta. Vamos a saludar a nuestro querido chef, que se le quede este nombre, Chef Mario José Lobos Carrera. ¿Cómo me decís? Cuando me dicen, Mario José, volteo porque siento que me van a decir algo. Cuando era chiquito me engañaban, Mario José, vení para acá, me decían. Cuando es normal le dicen Mario o hijo, pero cuando decían Mario José, decía yo, ay, ¿qué habré hecho? He empezado el libro, pero yo se me decía bien portadito, miren. Lo que me la quito, la dejo en el camerino para que no digan las alitas igual porque me estorban para cocinar. Pero bueno, hoy les traigo una deliciosa, yo soy un santo, sí. Sí, sí, los ángeles de vez en cuando se nos caemos del cielo. No todo, pero a algunos nos toca caer aquí. Pero yo les traigo una receta que para ángeles está buenísimo y para todos en casa está para compartir esta semana santa que viene. Miren, va a estar increíble para hacer estos nachitos para picar con los amigos y con la familia. Les va a encantar que están geniales. Vamos a ver los ingredientes que están facilísimos y van a ver que son fuera de lo común. Miremos los ingredientes por acá que están buenos. Ahí está. Para picar vamos a utilizar un paquete de frijoles volteados naturas, una taza de queso cheddar, una taza de, perdón, media taza de leche, media taza de caldo de pollo, una taza de pollo desmenuzado, un tomate cortado en cuadritos, dos hojas de lechuga cortada en tiras, un abocate cortado en cuadros, tres tazas de nacho y crema media taza, medio vaso, perdón, pizca sal y pimienta. ¿Cómo comenzamos? Fácil. Vamos a poner acá calor a estas dos sartenes. Va a quedar buenísimo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner estos frijolitos volteados natura. Déjame apagarle esta porque se encendieron las dos. Ahora sí. Unos frijolitos volteados natura por acá. Esto lo vamos a poner semilíquidos. Vamos a sacarlo de acá, miren, esprimir todo esto muy bien. Ahora sí, ¿ok? Frijolitos volteados natura por acá. Sacamos un puente pequeñito, aquí tengo uno. Agregamos caldito de pollo. Un caldito de pollo. ¿Por qué de pollo? Porque esto le va a dar mejor sabor a nuestros frijolitos. Si no tienen caldo de pollo a mano, les sugiero que vayan a la tienda corriendo. Compren el nuevo sazonador completo de pollo de la Nor, que va a estar buenísimo. Solo agregan un poquito de agua y espectacular. ¿Ok? Movemos bien esto. Se va enterando ahí despacito. Eso eran frijoles como coladitos. ¡Qué rico! Al cabal, ajá, como que fueran frijoles coladitos. Vamos, agreguemos más. Ahora sí, ya los tenemos bastante líquidos. Vamos a dejar que vaya evaporando un poco el agua. Agrega un poco de sal, siempre para volver a retomar ese rico sabor, ya que agregamos un poco de medio líquido. Ok, 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 listo. Dejamos esto por acá, sacamos esto y ahora agregamos nuestro queso cheddar. Ah, aquí están las cucharas de atrás, las tengo aquí atrás. Listo. Agregamos queso cheddar también en esta sartencita. También lo pueden hacer en una olla, no hay ningún problema. Y acá vamos a agregar el medio líquido también, pero acá vamos a agregar un poco de leche. Y vamos a ir revolviendo esto, que se vaya integrando. Cuando vaya calentando, se va suavizando. Se va suavizando, claro que sí, tiene buena temperatura, sí. Va a ir suavizando. Ahí dejémoslo ahí. Ahí estábamos haciendo el queso poco a poco, ¿ok? Qué rico. Muy bien. También yo ya tengo el pollo desmenuzado. Así que ustedes desean, nos pueden saltear un poquito más de carne a mirazo con un poquito de sazonado de pollo para intensificar su sabor. Pero yo ya tengo listo mi pollo. Vamos a hacer ahora unos cuadritos de tomate. Acá sí, ojo, tratemos de que nos hagan bonitos, porque van a ser bien, bien visuales. Se va a ver bastante en el plato. Eso, ¿cómo lo conseguimos con un buen cuchillo, no, Chef? El cuchillo siempre tiene que estar bien afiladito. Eso es la recomendación. Siempre tengan su cuchillo bien afilado. Mejor si no es cuchillo de sierra, porque te recuerdas que un día yo cortando con cuchillo de sierra. Sí, pero el sierra para algunas cosas queda bien. Acá pues queremos cortes limpios. También recomendación para ahora hacer cortes, no apachemos, porque entonces apache el tomate, siempre hagámoslo giotinado. Esa es la palabra. De un solo, cortando. Cortando de atrás o adelante, correcto. Mira, yo me quedo haciendo aquí cuadritos. Vamos a una pausa y volvemos. Muy bien, ya tenemos por acá, miren, ya dio buena temperatura. Agrega un poquito de sal y pimienta a mis dos salsas, porque son dos salsas las que estamos parando acá. Eso, dos salsas. Eso te iba a decir, una de queso cheddar con leche. Una de queso cheddar, correcto. Y la otra de... Frijolitos negros volteados naturas con calentito de coco. Mira, eso va a quedar espectacular. Vamos a dejarlo que vaya aquí buscando. Salsa número uno. Salsa número uno. Y salsa número dos. Y la dos. Esto sí le falta que vaya dando que dé un poco de hervor, ¿ok? Ya tengo listo por acá mis tomates. Vamos ahora con la lechuga. La lechuga que vamos a hacer, la vamos a enrollar. Arrollamos bien. Le cortamos el tallo. No lo vamos a utilizar. Y vamos a sacar acá unos cortes finos, que se llama corte, un chifoné. Es el corte, son cortes finos de lechuga. Cortes finos y alargados. Chifoné. Cortes finos y alargados a las hojas. Y acá vamos a hacer un corte, ay, a todas las lechugas. Miren. No es día de los inocentes, madre. Queda muy, muy bonito. Lindo queda. Queda precioso. Como una colochera. Y queda sueltito. Miren, queda un poquito ahí. Y esto ya va a estar. Queda perfecto. Ya apago también el fuego acá de mi salsa, que va a tener una consistencia perfecta. ¿Ok? Ahí estamos. Y queda, queda de último. De último vamos a montar el plato, porque si lo hago ahorita, mis nachos se van a poner aguaditos y no queremos eso. Entonces, vamos a verlo repasando rapidito de esta receta. Los frijoles ya están también perfectos, que tienen ahí su textura. Ok, en una olla ponemos los frijoles negros volteados natura. Agregamos el caldo de pollo, buscamos una textura líquida, pizca de sal y pimienta. En una sartén agregamos el queso cheddar, la leche y revolvemos bien. Dejamos, cocinamos a fuego medio alto durante dos minutos. Agregamos pizca de sal y pimienta. En un plato colocamos los nachos, el queso, los frijoles, tomate, aguacate y lechuga. Y por último, claro que sí, ponemos el pollito encima y la crema. Esto va a quedar espectacular. Unos nachos que no se los pueden perder, que son riquísimos. Ahora, vamos a los ingredientes para esta... Ah, ¿de los datos curiosos? Pues claro que sí. En la antigüedad los frijoles eran molidos en piedra, ¿se acuerdan? Los que todavía tienen mi edad o más para arriba, pues utilizaban una piedra de moler, igual como hacían para hacer también las tortillas. Quedaban, claro que sí, los frijoles quedaban con mejor textura y mejor sabor de lo que solemos probar. También la cocción en hora de barro, una cocción larga, pero muy, muy rica. Ahora pues tenemos todos los utensilios que es más fácil de hacerlo. Y claro que sí, la facilidad y lo más rico que hay para comprar frijoles en natura. Así que no se los pueden perder. Bueno, vámonos con un pastelito. ¿Ustedes tienen antojo de pastel o las llamó su amiga que va a llegar a la casa y ustedes no tienen nada que preparar? Pues entonces, en este punto pueden hacerle un pastelito muy rico, muy facilito, cinco minutitos. Si no tienen nada ya preparado para preparar, les recomendamos este rico coffee cake. Ingredientes bien fáciles. Yo ya tengo claras de huevo montándose. Le voy a poner un poco más de velocidad. Vamos a ver los ingredientes que nos vamos con este rico postrecito que lo preparan muy fácil, cinco minutos. Coffee cake de canela. Necesitamos una taza de harina mezcla preparada para panqueques de maicena. Además, cinco huevos separados en claras y yemas. Una taza de azúcar. Necesitamos media barrita de margarina mirasol derretida. Utilizaremos una cucharadita de canela en polvo. Dos vasitos de yogur de fresa. Utilicen yogur del que es más sólido para esta receta. Bueno, tengo acá las claras de huevo. Las separamos con las yemas. Sí, aquí tengo las yemas claras. Las separamos y las levantamos a punto de nieve. Añadimos el azúcar. Ya tengo todos mis ingredientes medidos y eso también me facilita muchísimo que sean cinco minutos en realidad la preparación de esta receta. Agregamos las yemas de huevo que las vamos a aprovechar. Esta técnica de preparación de pasteles se llama para tartas genovesas. Que siempre parte de levantar las claras de huevo a punto de turrón. Y eso nos sirve para que tenga mucho aire nuestra tarta. Voy a agregar la margarina mirasol derretida. La derretí en el mismo trasto donde voy a cocinar mi pastel. Lo voy a hacer en el microondas y de nuevo les decía, por eso les puedo garantizar que este pastel sale en cinco minutos. Tengo entonces ya nuestros elementos. Vamos a parar un momento de batir y vamos a pasar a trabajar con nuestra paleta de madera o puede ser una miserable. Voy a retirar el trasto de acá. Ya me quedo trabajando únicamente con los... Gracias, chef. Sí. Gracias, una máquina muy útil. Gracias a KitchenAid. Bueno, vamos a hacer una pausa. Ya tenemos la primera parte del pastel y regresamos enseguida. Amigos, continuamos con la rica receta del coffee cake. Paso número uno, poner a batir a punto de turrón las claras de huevo, añadir el azúcar, las yemas de huevo, la margarina mirasol derretida. Vamos con harina mezcla preparada para panqueques de maicena. Voy incorporando. Suavemente vamos moviendo para no perder demasiado aire ya ganado al batir. Bueno, y esta harina mezcla preparada para panqueques ya trae bicarbonato de sodio, trae un poquito de polvo para hornear. Y esto nos ayuda a que también esos ingredientes ayuden a que nuestra tarta pues tenga volumen, ¿no? Que nosotros queremos pasteles así, esponjosos, es lo que más nos gusta. Bueno, es muy fácil de preparar y sobre todo la parte de hornearlo va a ser muy sencillo porque lo vamos a hacer en nuestro microondas. Vamos moviendo muy bien. Ya por tandas agregamos la harina. Ahora, tratamos de hacer este movimiento envolvente hasta que veamos que ya no queda ingrediente seco que no esté incorporado. Añadimos la canelita. La canelita pongan la media cucharadita. Recuerden que la canela también en exceso podemos obtener un sabor amargo no deseado. Y el yogur de fresa que le va a dar un toque delicioso. Hay unas marcas de yogur que incluso traen trocitos de fresa y queda riquísimo, riquísimo. Así que voy a terminar de agregar y a terminar de mover, de envolver nuestra tartita que huele a fresas, huele a canela. Aquí lo que tiene que resaltar es el sabor de la canela, ¿no? Coffee cake de canela y el toque de la fresa yo creo que le equilibra muy bien. No le echamos la leche porque tenemos este yogur bastante líquido y pasamos al trasto. Un trasto donde derretí en el mismo microondas, puse la barrita de margarina mirasola a derretir y ahora lo incorporo. Vamos a poner toda la mezcla. Huele delicioso. Y nos vamos al microondas. Vamos a darle su tiempo de cocción en el microondas. También le vamos a dar su tiempo de enfriamiento. Y bueno, les cuento que este tipo de pasteles también ustedes le pueden poner una rica por encima, una rica mezcla de azúcar con harina que se conoce como el crumbling topping, que ustedes agregan harina, agregan azúcar, lo mezclan y se la ponen por encima. Y bueno, nosotros vamos a hornearlo así, en este punto. Le vamos a dar en este microondas cinco minutos. Ustedes siempre aprendan a conocer su microondas para medir bien sus tiempos y calcularlos. También vean, se queden en qué potencia lo están trabajando. Hay microondas que vienen automáticamente pues programados, pero ustedes revisen si viene en alta o en mediana. Bueno, el coffee cake es una torta dulce que está diseñada para ser servida en el desayuno con el cafecito, chef, de la mañana. Generalmente, pero también se consume, lo podemos poner en la refacción. Nosotros en Guatemala le decimos refacción, en otros países es la merienda, ¿no? Su receta original lleva yogur o suero de leche o crema agria, este elemento ácido, fíjate, que le da a la masa un sabor distintivo. Por lo general, la torta se deja sin glaseado o le podemos poner únicamente un poco de azúcar glas por encima. Por eso decía, es una torta muy fácil de preparar. Ustedes le pueden agregar también adicional frutos secos, ¿qué se te ocurre? Por ejemplo, almendras, nueces. Sí, nueces, un par de pecanas también encima, eso la verdad, una intensidad de olor y sabor buenísimo. Esta receta hay que prepararla en casita, van a ver que es buenísima y espectacular. Más que es un postre bastante bajo en calorías, ya que contiene solamente yogur. Y si quieren lo pueden hacer con sustituto de azúcar, si hay quienes son diabéticos o tienen problemas con el azúcar, pues le sustituyen la cantidad de azúcar, sustituto de azúcar granulado, que la misma cantidad que te pide cualquier receta original, le cambias la misma cantidad por ese sustituto de azúcar y así tienes un postre que lo pueden consumir los que tienen problemas de diabetes o las enfermedades que les eliminan el azúcar. Muy buen dato para que los que no, pues así como mi querido padre y mis queridos tíos, que todos padecen del azúcar, pues aquí ya tienen una mejor opción. Pero si se cubre y se porta bien. Sí, se porta bien. De vez en cuando se bajan del tren, pero es válido bajar el tren de vez en cuando y se vuelven a subir. Vamos a ver el repasando entonces. Ah, bueno, ya vimos el repasando de la recetita. No, no. Vamos a ver el repasando entonces. Coffee cake de canela. Vamos a primero colocar en un tazón las claras de huevo y las levantamos a punto de nieve. Agregamos azúcar, las yemas de huevo. Continuamos batiendo con paleta de madera. Agregamos por tandas y en forma envolvente la mezcla preparada para panqueques maicena, margarina, que la tenemos derretida previamente y refrescada, la canela y el yogur. Mezclamos obviamente hasta que todo se incorpore. Colocamos en un molde apto para microondas y cocinamos de 8 a 10 minutos en potencia media o hasta que al pinchar nuestra torta con un cuchillo esta salga seca. Este salga seco. Puedes cocinar esta tarta también en un horno convencional durante 25 a 30 minutos en horno precalentado a temperatura media, es decir, unos 275 grados Fahrenheit. Puedes revisar que ya está lista la torta, así que lo mismo, ¿verdad? Si al pinchar con un cuchillo se sale seco. Sí, hay que estar pinchando ahí con un cuchillito se sale ya seco o un poquito, me falta un poquito, entonces ahí vayan ustedes, como dice Amaya, conociendo sus microondas que según la cantidad de voltaje que ustedes lean en sus manuales, ahí más o menos se dan una idea de lo que la cantidad que utilizan de tiempo para... ¿Ese ya creció? Ya creció, vamos a dejarle otros minutitos en el microondas y vamos a la pausa y regresamos para servir la mesa. Ya estamos de vuelta, vamos a ver cómo pues decorar este pastelito Amaya que está espectacular. Salió del horno ya, Amario, miren qué bonito quedó, realmente su textura, como platicábamos, esponjocito, ideal para compartir a la hora del café. Ok, nada más le vamos a poner por encima una combinación de azúcar, glas y de canela, pero voy a dejar que enfríe, mientras tanto montemos sus nachos. Ok, en lo que enfríe eso, ¿cómo montamos los nachos? Muy fácil, ya estamos por acá, ustedes compren los nachos que más les gustan. Ponemos por acá los nachos así, miren, regaditos, regaditos. Ponemos así, juntitos bonitos. Agreguemos primero un poquito de frijoles. Miren, van acá, buenísimos esos nachitos, pasar ahí en la playa, en la casita. Por eso se llaman para picar, porque está picando. Muy bien, agregamos también ahora quesito, miren, yo sé que aquí mis compañeros tras de cámaras se van a disfrutar este platillo, que está espectacular. Agrego también un poco de pollo, agrego tomate, agregamos lechuguita, agregamos otra vez un poco más de salsa, para que se mire siempre, aguacate en la parte de arriba, y esto va a quedar fenomenal. Uy, qué bien se ve, Mario, de restaurante. ¡Piquísimo! Les recordamos, el 1-800-1-135-3837, para que se comuniquen con nosotros. Y nos pueden escribir también a consumidor, arroba sac, yo, unelv.com. Esto, Nachos, pa' picar, ya están listos. Uy, qué bueno se ve. Un poco de pimientita. Yo partiendo un pedacito de pastel, amigos, salió muy rico. Si les gustan las recetas, llámenos, suscríbanos. Miren, cómo quedó el pastelito. Está un poquito, les confieso que está un poquito caliente, está recién salido del... Ustedes lo dejan enfriar muy bien en casa. También se puede comer tibio. Y miren qué bonito mi plato. Le puse... El plato lo metí un ratito en el refrigerador. Si vieron, venía yo del refrigerador. Le puse salsa de chocolate. Hicimos un círculo. Si el plato está frío, la salsa de chocolate se va a adherir muy bien. Y ahora sí, colocamos el pastel. Vamos a ponerlo por acá, del ladito. Y nada más, vamos a poner una combinación de azúcar glas, un poquito de canela, no mucho. Recuerden que la canela en exceso se vuelve amarga. Y le voy a poner por encima. Fíjense que esto no requiere nada más. Se sirve así de forma muy sencilla, el famoso pastelito coffee cake. La tarta ideal para el pastel. Así que es rico y es bueno comer en casa, cocinando nosotros nuestras recetitas. Nos sacan del apuro. Si no tenemos nada, mejor en vez de ir a la pastelería, se ponen a hacer este pastel que ya vieron. Qué facilito. En nuestro microondas Samsung, muy rápido lo hemos cocinado. Le voy a agregar un poquitito de canela porque esto quedó en el trasto. Y tenemos ya para compartir este rico pastelito. Nos vamos para la mesa, chef. ¿Vas a querer pastelito? Vamos para la mesa. Estos, Nacho, ya están. Que mis compañeros creo que hoy sí van a querer. Y si lo van a querer, pues bien. Van a querer. Pero creo que sí van a querer. Sí, sí, claro que sí. Aquí vamos a partir también pastelito que nos están pidiendo también para compartir. Pueden preparar una rica tacita de T-Lipton Yellow Label con leche. ¿Te gusta? ¿Cómo no? Buenísimo, con leche me encanta. Tráete una cucharita para tu pastelito. Amigos, vamos a ir a ver el próximo menú para que ustedes también nos acompañen. Ya mañana es día jueves. Avanza la semana. Puede que nos sacamos casi la semana. Pero bueno, así es la vida. El día a día hay que vivirlo. Y para mañana tenemos un pollo en mostaza deliciosísimo y acompañado con una sopa de crocante de tortilla. Así que mañana menú completo. Los esperamos. Portense bien. Los queremos. Que estén muy bien. Acompañen su pastelito con una bola de helado de vainilla. Es la sugerencia. Claro que sí. Y bueno, que la disfruten muy bien. Que la disfruten con cualquier pedida que les encante. Con un batido también. Nos vemos mañana. Que estén muy bien. Feliz Provecho. Traidora. Te sigo esperando. Se habla de abusadora. La gente anda comentando. Que el evento no te enamora. Traidora. Te sigo esperando. Se habla de abusadora. La gente anda comentando. Que el evento no te enamora. Ay, no me dejes más solo. Porque me da miedo y lloro. Que de ti me gusta todo. Y aquí te sigo esperando yo. Ay, no me dejes tan solo. Porque me da miedo y lloro. Que de ti me gusta todo. Y aquí te sigo esperando yo. No puedo, no puedo ni quiero sacarte de mi corazón. Y en el intento se me va la vida. Y ahora que hago para recuperarte. Que hago para enamorarte. Que hago para darle.